Desde Pensilvania hasta Boston, la primera tormenta de la temporada golpeó el noreste del país, con lluvias torrenciales, inundaciones y árboles caídos que han dejado a miles sin electricidad. Terminamos el piso, estamos terminando la parte de aquí del hall, pero nada, si dio la manda no nos queda otra que aceptarla. Y es que muchos apenas se están recuperando de la devastación que dejaron los remanentes del huracán Aira en Nueva Jersey y Nueva York a principios de septiembre. De un momento a otro se nos entró el agua y perdimos todo, por eso que estoy llorando. Esta tormenta reabrió las heridas de muchos, pero esta vez las autoridades declararon estado de emergencia rápidamente. Cuando ustedes ven que la policía está bloqueando o impidiendo el tráfico. Varios alcaldes no han escatimado esfuerzos para advertir sobre los peligros, como en Paseig, Nueva Jersey. Esa agua es la de ayer, de anoche que se acumuló. Aquí pueden ver cómo comenzó a bajar ya, mírenla aquí. ¿Ven aquí la humedad? Ahí está la humedad. Para los damnificados de Aira, esta tormenta es otro golpe al bolsillo para reparar sus casas. Se dañó, todo lo que había aquí se dañó. Y a pesar de que esta tormenta no ha provocado grandes daños, el gobernador de Nueva Jersey advirtió que lo peor podía venir el martes en la noche. Esta semana en el estado de Missouri, un potente tornado arrasó en varias comunidades, destruyéndolo todo a su paso. En San Francisco, la ráfaga de viento movía las tractumulas como si fueran juguetes. Y en las montañas de la Sierra Nevada de California, una tormenta de nieve en pleno octubre tomó por sorpresa a algunos conductores. Bueno, y además de la lluvia y la acumulación de agua, otra preocupación han sido los vientos. En la ciudad de Nueva York se pronosticaron vientos con una fuerza de entre 25 a 50 millas por hora. Mientras que en Long Island, afuera de la ciudad de Nueva York, pues los vientos alcanzaron los 60 millas por hora. Gracias por ver el video.